Este video es traído a ustedes gracias a TF2 Cases, un sitio para la apertura de cajas. Usa el código SAIN y obtén una caja gratis. Hola gente, SAIN aquí con las noticias de TF2. Hoy tuvimos el gran anuncio de TF2 Classic, la mayor update la cual será lanzada el 28 de abril, pero tenemos un adelanto. Llamada Factor Flight, en el día 1 tenemos Una nueva construcción para el Engie, una plataforma de salto la cual reemplaza a los dos teleporters y puedes construir un trampolín para ti y tus amigos. Un nuevo reloj del SPAI llamado Les Compets y que al activarse te hace más rápido, pero consume tu medidor el cual también bajas y recibes daño. También una nueva función del SPAI para los mapas con 4 equipos, donde puedes usar un disfraz global para que todos los equipos te vean como su aliado, lo cual te ahorrará tiempo y molestias. Y finalmente dos mapas, un rey de la colina llamado Frigid, un mapa bastante chill con una aurora boreal iluminando el cielo, y arena Floodgate, localizado en Michigan, cada uno hecho para 4 equipos. Esto ha sido el primer día, seguiremos informando sobre los siguientes días, como siempre los estaré leyendo, gracias por ver el video.